A ver, me toca 0 o 2 Ya, toca Valentina La mechita también está jugando el dominó Ay, mamá, no seas viva Ya, me toca Juega, vale Juega, vale, acá está el decisivo Te apuesto a 5, 3 Ya, me toca, señor Coqui Espera, pará, pará, nena, pará Juega Juega No, va a comprar esos palitos, señor Juega, mechita 4, 2 Me, me toca Me jodió, me jodió Juega, vale 4, 5, 2 5, 2, Valentina 5, 2 Saluda Bueno, me toca Juega ¿Ya, pará? Sí, vale, juega Sí, tú, altito Juega, mi chita Me jodieron ¿Qué vale? ¿Tú, vale? ¿Tú, vale? 3, 5 No, no 3, 5 Van, mechita Gané O sea, pericote Ya, listo Ganó la mechita